El cine de Jackie Chan se compone de saltitos Caídas Vueltas carnero Piñas Matadas Muchos videos rotos Peleas colgado del colectivo Peleas con parcheros Peleas con mesas Peleas con banquitos Peleas con abaricos Peleas con heladeras Y muchas explosiones En este simpático video vamos a ver Cómo se fusiona todo esto En más de 100 películas que hizo este muchacho Por eso hoy, entre los resumos y nomás Tiene la evolución del cine de Jackie Chan La historia de Jackie Chan no empieza con Jackie Chan Empieza con otro exponente de las artes marciales O sea, exponente de las artes marciales hay muchos Pero obviamente el mejor es y siempre será Bruce Lee Que en pocos años y con pocas películas conquistó todo el mundo entero todo Lástima que murió muy joven y dejó a la gente con ganas de Bruce Lee Había mucha demanda y nada de oferta Entonces nace la Bruce Plotation Como ya expliqué en la biografía de Bruce Lee Que si no la vieron se la dejo de arriba Aparecieron muchos, pero muchos imitadores del amigo Bruce Lee Y también muchas, pero muchas películas pedorras con esos imitadores Ninguno lograba conquistar al público Entonces decidieron probarlo a él Chang Kong Sang Nació el 7 de abril de 1954 en Hong Kong Y como los padres por cuestiones laborales Se tuvieron que mudar a Australia Pero querían que su hijo se criara bajo la cultura hongkonesa Lo metieron de pupilo en la escuela de la ópera de Bikín Donde ahí estuvo 10 años aprendiendo acrobacias Con un régimen casi tortuoso Pero que aprendía, aprendía Así de muy niñato a muy niñato Empezó a actuar de acá para allí, de allá para acá Pero su participación más relevante fue en Feeds of Fury Una de las películas de Bruce Lee Ese es Jackie Chan Un simple doble de riesgo del villano Pero fue suficiente para generar un vínculo con Bruce Lee Con su equipo y que lo vuelvan a contratar para Enter the Dragon Para un pequeño papel de extra Ese es Jackie Chan Así que como se llevaba muy bien con Bruce Lee y su equipo Tenía dotes actorales y mucho entrenamiento para las artes marciales Jackie Chan fue el elegido Jackie Chan era el candidato perfecto para convertirse en el reemplazo de Bruce Lee Y estoy hablando del candidato oficial, pero oficial, eh Porque Lo Wei, director de Feeds of Fury Protagonizada por Bruce Lee Lo eligió a Jackie Chan para que protagonizara la secuela New Feeds of Fury Y para que imitara tal cual, tal cual, tal cual Todo lo que hacía Bruce Lee Hasta le dieron escenas que son un calco Y a pesar de ser el reemplazo oficial oficial La gente no lo aceptó No, todo el chino es Bruce Lee Jackie Chan no era un buen Bruce Lee Y el primero en saberlo era el mismísimo Jackie Chan Su carrera no iba a prosperar si se limitaba a ser una sombra de Bruce Lee Entonces buscó ser lo opuesto a él Bruce se caracterizaba por la solemnidad Entonces Jackie fue por lo relajado y distendido A Bruce le caía más pegar con sus propias manos Entonces Jackie peleó con cualquier objeto que tuviese a mano Lo atractivo de Bruce Lee era ver como cagaba palos a la gente Entonces Jackie Chan buscó lo atractivo en esquivar golpes Y las dos cosas fundamentales Bruce Lee se enfocaba en la técnica Entonces Jackie Chan puso todo el foco en las acrobacias Bruce era puro drag Entonces Jackie se tiró por la comedia Y con un estilo propio Jackie empieza su propia carrera en el mundo del cine hongkonés Pero antes de seguir te tengo que decir que la película que escribí y dirigí Algo que pasó en año nuevo Ya tiene fecha de estreno digital Es el jueves 16 de marzo a las 21 horas Las entradas se sacan por el link que te dejo en la descripción Te metes en el link Elegir ahí la moneda o el país Ponen cuántas entradas quieren y compran Los invito a comprar la entrada O a pegar una compartida Link para que lo vea más 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 GENTE Ahora sí, sigo con la carrera de Jackie Chan Jackie Chan se alejó de su ídolo Bruce Lee Pero se acercó a su otro ídolo Buster Keaton Así mezcló las artes marciales con la comedia física Creando un estilo único que hasta el momento no se venía haciendo Y obviamente homenajeando mucho a su ídolo El estilo Jackie Chan se da a conocer en 1978 con dos películas La primera, La Serpiente en la Sombra del Águila donde Jackie Chan interpreta a un empleado de una escuela de artes marciales que recibe mucho bullying Todo cambia cuando conoce a un maestro que le enseña el estilo de la serpiente Esta película me parece impresionante y por tres motivos Uno, tiene unas coreografías de pelea espectaculares donde la importancia está en las acrobacias Dos, hay una secuencia muy linda donde el bully le quiere ensuciar el piso a Jackie Chan y Jackie le va poniendo trapos en los pies Y tercero, porque tiene una de las muertes más raras de sus películas O sea, Chaun se murió por el dolor de huevo, que raro eso En fin, esta película presenta el estilo de Jackie Chan que se termina de asentar en la otra película que salió ese mismo año Drunken Master Akashaki interpreta a un joven que escapa de su casa y termina en lo de un maestro de las artes marciales que le enseña la técnica del borracho Una vez más aparecen las acrobacias Y las peleas con objetos Y si la técnica del borracho le suena de algún lado es porque vieron Dragon Ball La usa Jackie Chun, que se llama así por Jackie Chan Estoy seguro de que no podrás imitar este truco porque nunca has estado ebrio Estas dos películas fueron un éxito tanto en crítica como en taquilla y consolidan a Jackie Chan como la estrella máxima de Hong Kong Y por ser la estrella máxima tenía absoluto control de sus películas ya sea que las dirigiera él o las dirigiera otra persona Y con ese control iba a dejar en claro dos cosas Primero, sus películas tenían que tener un estilo claro más allá de la mezcla de la comedia y las artes marciales Jackie Chan siempre interpreta al mismo personaje El héroe torpe Sus personajes nunca la iban a tener 100% clara iban a ser despistados, pero aún así letales A pesar de la violencia, las películas de Jackie Chan no tienen sangre tampoco tienen sexo, ni dicen malas palabras son para toda la familia excepto alguna que otra como Dragon Forever de 1988 donde interpreta a un abogado que persigue chicas hasta se chapa una Esto para su público fue inaceptable De hecho, la gente no podía concebir que Jackie Chan tuviese pareja ni en la ficción, ni en la realidad Por eso la película fracasó Entonces Jackie Chan volvió a las bases ¿Y cuáles son las bases? En la mitad de sus películas iba a interpretar a un luchador sin experiencia que conoce a un maestro que lo entrena y lo vuelve un campeón Y en la otra mitad iba a interpretar a un policía que tiene que investigar algo Como en una de sus mejores películas, Police Story que arranca con una escena espectacular repito, espectacular, repito por tercera vez espectacular de unos autos haciendo mierda un barrio Dije que con el control creativo iba a dejar en claro dos cosas La primera fue esa y la segunda Sus películas no tenían que parecerse en nada pero en nada a las películas de acción de Estados Unidos El auge de Jackie Chan, su época dorada, se podría decir fue a finales de los 70, durante los 80 y al principio de los 90 En la otra parte del mapa, los reyes del cine de acción eran Stallone y Schwarzenegger que se caracterizaban por los tiros En la mayoría de las películas de Jackie Chan no hay armas las peleas son a puño o con objetos que había por ahí como por ejemplo dos pepinos Las películas Yankees estaban llenas de cortes de cámara Casi un corte por golpe Jackie hacía las tomas lo más largas posible para que se apreciaran sus habilidades Las películas Yankees se hacían rápido en el menor tiempo posible ya que se tomaba todo el tiempo del mundo como en esta escena Que llevó más de 100 tomas 100 tomas para que la joyita esa del abanico quedara como él quería que quede Pero había algo fundamental que tenía en las películas de Jackie Chan que no tenía en las películas de Estados Unidos La presencia de dobles de riesgo A Jackie Chan le parecía una ridiculez que los dobles de riesgo hicieran las mejores escenas de las películas pero el crédito se los llevara a la estrella Entonces él decidió no usar dobles y hacer todas sus escenas él mismo Y así se hizo pija un montón de veces Se lastimó la columna con un salto en Police Story También en Police Story se quemó las manos bajando por un cableado Se rompió el esternón en Operación Cóndor balanceándose con unas cadenas Se lastimó un ojo con una carreta en Mr. Canton a Lady Rose Se lesionó la columna en Project X saltando de una ventana Se fracturó una pata en esta escena de Crime Story Tuvo una contusión en el cráneo cayendo por esta pirámide humana en Dragon of Lords Y miren esta escena de Police Story 3 Filmando esta escena lo atropelló un helicóptero Lo atropelló un helicóptero ¿A quién más lo atropelló un helicóptero? Pero de todos los accidentes el de Armor of God fue el peor La escena en cuestión es esta Eso que vimos fue la primera toma y salió perfecto Pero Jackie dijo, hagamos una más por las dudas Y ahí, en esa segunda toma, se resbaló y se cayó 7 metros Se fracturó el cráneo y casi se muere Por suerte no se murió Todo esto lo sabemos porque finalizada una película de Jackie Aparecen los bloopers, las tomas falsas Donde se lo ve a Jackie fallando en estas pruebas y siendo llevado al hospital Estas escenas durante los créditos finales se transformaron en una característica fundamental del cine de Jackie Chan Algo que sí o sí tenía que aparecer para que quede claro que Jackie hacía sus propias escenas de acción Incluso en las escenas más riesgosas te ponía las dos o tres tomas que hacía Porque se arriesgó su vida que se vea bien visto, viejo Como acá en Project 8 que pone la escena que se tira por la torre del reloj una vez Y después te la pone otra más No usar dobles de riesgo fue la marca registrada de Jackie Chan Aquello que lo diferenciaba de otras estrellas de acción Eso que le llenaba el picho de orgullo hasta el punto de volverse un poco soberbio Y cuando digo un poco en realidad quiero decir muy soberbio Y al cabo de 10 años, más de 10 años, seguía siendo el mejor Cuando buscas una película de acción auténtica, Jackie Chan Cuando buscas otra película de acción, muchos Muchos Pero... Si quieren seguir creyendo esto y no tienen ganas de que venga una ortiva de mierda como yo A reunirles la evolución, avancen hasta el minuto que aparece en pantalla Van a ser más felices como era yo antes de investigar todo esto Pero si quieren saber la verdad, la verdad, la verdad Bueno, quédense acá porque la verdad es esta Jackie Chan sí usa dobles en muchas de sus películas Y esto lo podemos deducir por tres cosas Primero, la cuestión práctica En Armor of God casi se mata Se rompió la cabeza y le tuvieron que poner un pedazo de metal en el cráneo Pero para los productores eso no fue lo peor Lo peor fue que tuvieron que suspender el rodaje varias semanas Y eso es una pérdida de guita Nadie se puede arriesgar que dos o tres veces por rodaje se suspenda todo Porque el señorito quiere hacer sus escenas de acción Segundo, la cuestión lógica A Jackie le gusta que se vea bien visto Que él es quien hace esas escenas Por eso siempre muestra la cara inmediatamente después de hacer el truco Como en esta escena Con la escena de la caída Que ni bien cae, la cámara va hacia la cara de Jackie Cuando ves una película de Jackie Chan Cuando hago yo la escena Soy yo Y hay veces que esto no pasa Como en esta famosísima escena de Rambler in the Bronx Si lo hubiese hecho él Ya que hubiese mostrado su cara sin cortes Para que no queden dudas Pero acá se muestra por corte Obviamente en las escenas de los créditos finales Te muestran que sí la hizo él Pero no Y lo confesó años después Es la única vez que admitió que usó un doble Tercero, la cuestión digital Cuando estas películas se digitalizaron Y se pasaron al HD Todos tuvimos la posibilidad de agarrar una película Pa' usar y decir Hey, ese no es Jackie Chan Hey, ese tampoco es Jackie Chan Che, me parece que ese tampoco es Jackie Chan Ese capaz que sí, capaz que no Qué raro esto, eh Obviamente esto no quita que Jackie Chan sea un genio Que sea súper habilidoso Y que le tenga re clara en el cine de artes marciales Pero bueno Hay que entender que es un producto de marketing Y había que venderlo así Como el tipo que no usa dobles La bronca que sea tan canchera Si fuese un poco más humilde Nadie se hubiese tomado la molestia de desmentirlo Pero como dije, Jackie es un producto Y como todo producto Llega un momento donde hubo que exportarlo El primer intento de Jackie Chan de conquistar Estados Unidos Fue en 1980 Con Battle Crown Brown Película dirigida por Robert Close El tipo que dirigió Enter the Dragon Película que hizo que Bruce Lee conquistara Estados Unidos Esta película nos cuenta la historia de Jackie Chan Un jovencito y un experto Que para derrotar a la mafia de Chicago Tiene que entrenarse con un maestro El guion típico de Jackie Chan Y a pesar de que tiene varias escenas Donde Jackie Chan demuestra su destreza O donde Chan pelea con objetos La película no tuvo el éxito esperado Básicamente porque Jackie Chan No tenía el control creativo No podía hacer 100 tomas de una escena Para que quedara como él soñaba Además, nadie quería ver a Jackie Chan Mordiéndole el corpiño a una chica ¿Qué es esto? No aprendieron nada Lo mismo, o un poco peor Pasó con su siguiente película en Estados Unidos The Protector Donde usa el otro personaje de Jackie Chan El policía experimentado que tiene que resolver un crimen Pero la película le fue peor que la anterior Porque casi que no tiene nada del estilo de Jackie Chan En el medio hizo una participación en The Cannonball Run Que le fue muy bien Pero bueno, él no es el protagonista Los protagonistas son Val Reynolds y Roger Moore Así que esta no cuenta Aunque en esta película aparecen los bloopers al final Y eso a Jackie le gustó Y desde ese momento lo usa también en sus películas Derrotado, derrotadísimo Jackie Chan se vuelve a Hong Kong A seguir puliendo su estilo Y a sacar bochas pero bochas de películas exitosas Que poco a poco iban llegando Tanto a Europa como a Estados Unidos Así la gente empezó a conocer al verdadero Jackie Chan Al que ya expliqué hace un rato Rumble in the Box Llegó a España con el nombre duro de matar Para que la gente agarre el VHS y dijera ¿Qué cambiado está Bruce Willis? Era tan pero tan grande el éxito de Jackie en los Estados Unidos Que Stallone le ofreció a hacer de Simon Phoenix En la maravillosa película El Demoledor Pero Jackie tenía otras aspiraciones Él no quería ser el villano Él quería ser el héroe Por eso esperó, 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 esperó Hasta que llegó la propuesta que lo conquistó Y así como la propuesta lo conquistó a él Él conquistó Estados Unidos Con la película Rush Hour Con esta película Jackie Chan Deja de lado su personaje Del joven inexperto que aprende Y del joven experto que investiga Y se mete en uno de los subgéneros Que más de moda estaban los 90 Los Body Cups Pareja dispareja de policías Que al principio no quieren trabajar juntos Pero que al final terminan trabajando juntos Acá Jackie Chan compartió pantalla con Chris Tucker Interpretando a una pareja dispareja de policías Que al principio no quiere trabajar juntos Pero después se unen para rescatar a una persona secuestrada Acá sí supieron sacarle el jugo a Jackie Chan Dándole escenas donde se pudiera lucir Tanto con su aspecto cómico Como con su aspecto físico Como en esta escena donde pelea Al mismo tiempo que cuida las reliquias chinas La película fue un éxito de la gran flauta En todos los aspectos Los que llevó a tener dos secuelas igual de exitosas A esta le siguió Shangai Noon Donde hizo dupla con Owen Wilson Y es medio parecida a Rush Hour Una pareja dispareja Que al principio no quiere trabajar juntas Pero después se unen para rescatar A una persona secuestrada La diferencia es que acá no lo aprovecharon tan bien al Jackie Tiene sus cositas típicas que nos gusta Como pegar patadas Dar saltines Trepar rapidito Dar vueltas carnero Pelear con objetos random Y tirar cosas en la cara Pero hay mucho plano cerrado Donde no se aprecia bien lo que hace Jackie Y secuencia con muchos cortes ¿Qué es esto viejo? Pero le sumaron los bloopers al final Igual es una película muy divertida Esto empeoró con su siguiente película en Estados Unidos Que se llamó The Taxido Donde hace dupla con la pirita de celo Que hicieron el verano pasado Acá Jackie es un chofer común y corriente Que cuando se pone un smoking super tecnológico Se convierte en el rey de la pelea Desperdiciadísimo en Jackie Chan Porque esta película tiene mucha escena con CGI Y el CGI no tiene un solete que ver con Jackie Chan Después de Taxido Intentó un protagónico más Con la vuelta al mundo en 80 días Pero tampoco tuvo el éxito esperado Entonces dio un paso al costado Eligiendo no protagonizar Y así hizo el personaje de Kung Fu Panda Diciendo poquísimas frases Como bien expliqué en el video de Kung Fu Panda Y se suma a la remake de Karate Kid Haciendo del señor Miyagi Paralelamente siguió estrenando películas en Hong Kong Como Who I Might Perigro en Hong Kong O Espía por Accidente Y paralelamente Producía su propia serie animada Las Aventuras de Jackie Chan Y paralelamente Desarrollaba su carrera musical Porque si Jackie es cantante E hizo una versión en chino Del temazo de Mulan Y paralelamente Hacía documentales de su vida Y escribía libros Donde decía una y otra vez Que él no usa doble Que yo no uso doble Que él es mejor que los yanquis Que un día se lastimó la pierna Haciendo esto Que otro día se lastimó la rodilla Haciendo esto otro ¡Qué pesado Jackie Chan! Y ustedes se preguntarán ¿Cómo hace para tener tanto tiempo Para producir todas estas cosas? Y bueno, mirá Yo no me quiero meter En cuestiones personales Porque lo que te olvidó Es hablar de su cine Pero bueno Jackie Chan se ganó Muchos premios por sus películas Y hasta se ganó Un Oscar honorífico Pero no creo que se gane El premio a Mejor Padre O a Mejor Marido ¿Qué querés que le diga? Pero eso Averigualo por tu cuenta Conquistado Asia Conquistado Europa Conquistado toda América Se nos hizo el siglo XXI Y después de dos décadas Y media de éxito Se viene la inevitable A caída Pero así como Jackie Sabe caer bien en sus películas Para no lastimarse También sabe caer en la vida real Y supo pegarle Un buen volantazo a su carrera Obviamente siguió haciendo Películas de artes marciales Como Police Story de 2013 O sea, el reinicio De su saga de Police Story Pero en este caso Con mucho menos humor Un poco más oscuro y dramática Skip Trace de 2016 Donde vuelve a usar el recurso De pareja dispareja Kung Fu Yoga del 2017 Donde hace una comedia pedorrísima Y bueno Todas películas sumamente olvidables Pero en Karate Kid Demostró que podría ser interesante En pantalla Aunque no esté peleando Ni saltando Ni cayéndose Entonces protagoniza Lo que para mí Es su última gran película El Implacable Donde hace un tipo Que perdió a toda su familia Y solo le queda su hija Pero de repente La hija muere En un atentado Y Jackie Chan Deberá buscar venganza Es medio parecido Busca de Implacable Pero no importa No pasa nada Esta película está más Enfocada en el drama Que en la acción Porque bueno Jackie tiene 70 años Viejo No puede hacer todo Lo mismo que hacía antes Además Hizo 110 películas Viejo 110 películas Muchas películas Pero no importa Tanto la cantidad Sino la calidad Porque con sus películas Logró marcar Un estilo propio Un sello personal No importa Si usa doble No usa doble Usa triples Lo que importa Es que tuvo la inteligencia Suficiente Para preferir No ser el reemplazo De Bruce Lee Y ser el mismo Un verdadero Ícono del cine De acción Y el artista marcial Más grande De la historia Después de Bruce Lee No, obvio Y quisiera terminar Este video Dando mi propio Top de películas De Jackie Chan La que tenés que ver Vos sí o sí Puesto 5 El Ramblin in the Box Jackie Chan viaja A los Estados Unidos A trabajar en el almacén Del tío Y tiene que derrotar Un grupo de mafiosos En un momento Jackie tiene una pelea En un galpón Lleno de objetos random Y él usa todos Puesto 4 Mister Nice Guy Un simple cocinero Que obviamente sabe pelear Tiene que derrotar Un grupo de mafiosos La película tiene una escena Espectacular De pelea en un taller Puesto 3 Police Story El gran policial De Jackie Chan Llena de vidrios rotos Puesto 2 The Legend of the Drunken Master Secuela de The Drunken Master Mucho mejor que la 1 Pero muchísimo mejor Y hay una pelea Donde Jackie Chan Tira fuego por la boca Puesto 1 The Young Master Ya hablé antes De esta película De al abanico Para mí Esta es la película Más Jackie Chan De todas las películas De Jackie Chan El único problema Es que fue la segunda Película que dirigió El mismo Y bueno Por su inexperiencia Llenó la película De Zoom Violento Se zarpó mal Y bueno Y bueno Ya hice la biografía de Bruce Lee Ya hice la de Jackie Chan ¿Quién sigue ahora? ¡Jet Lee! Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches ¿Quién sigue hoy? ¡Gracias!